Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Payán y estas son las noticias de la semana en 90 segundos. Ingram Micro México comenzará 2023 poniendo a disposición de sus clientes X-Vantage, la plataforma de autoservicio para el aprovisionamiento a clientes, capacitación e información. LG Electronics llevará al 6-2023 lo más reciente en monitores gaming OLED UltraGear, diseñados para brindar la calidad de imagen superior con retroiluminación, colores precisos y un mejor contraste. CompuSoluciones Ventures se integró como socio inversionista de Hireline, plataforma de reclutamiento especializada en la industria TI, cuya inversión le permitirá expandirse en América Latina y perfeccionar las operaciones de su modelo B2B. Entre críticas de una disputa legal contra Apple, Twitter relanzó su servicio de verificación Twitter Blue por 8 dólares en web y 11 dólares para equipos con sistema operativo iOS. TDC Inex buscará posicionamiento en las áreas claves de redes, centros de datos, seguridad, nube y servicios de TI. Te invita a formar parte de su grupo de socios. Elon Musk dejó de ser el hombre más rico del mundo. Ahora el puesto lo ostenta Bernard Arnault, propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, cuyo patrimonio tiene un valor de 170.600 millones de dólares. Kess Van Rojen se despide de Acer México. A partir del 1 de enero de 2023, el hasta hoy director de la compañía dejará la organización para enfocarse en proyectos personales. Hasta aquí la información. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a nuestras redes sociales. Pasa unas felices fiestas. Nos vemos aquí en 2023. Gracias. 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 Gracias.